Lanzarote es la isla más oriental del archipiélago canario y sus vinos con denominación de origen Lanzarote se caracterizan por tener un marcado sabor especial gracias a una variedad de uva única en el mundo la malvasía volcánica pero sobre todo hay que destacar la singularidad del cultivo de su uva pues tenemos un sistema de cultivo que es único en el mundo como es la foto típica de suele ver que es el hoyo de las herias aunque no todos son hoyos en Lanzarote también un sistema que es la zanja perimetral y eso es gracias a que está la capa de roce o ceniza volcánica que está por encima de la tierra vegetal gracias a eso es posible el cultivo de la viña en Lanzarote estos días en el bar La Ribera tenemos la posibilidad de catar algunos de los vinos de las bodegas que comercializan sus vinos en Bilbao con el sello de denominación de origen Lanzarote. El elemento que vamos a hacer hoy es una promoción de tres bodegas de Lanzarote que llevan ya que están comercializando vino vino aquí en Bilbao hace un tiempo en este caso son bodegas Los Bermejos bodegas El Grifo y bodegas Vega de Yuco. En esta cata vamos a hacer cata de tres blancos secos o sea tres malvacías volcánicas secos que son del Grifo colección, un Bermejo y el Vega de Yuco que la marca es Yaiza realmente. Aparte de los tres blancos secos que vamos a catar hay un tinto también que en la Lanzarote se elaboran menos cantidad de tinto pero también se elabora en este caso es un el vino ariana que es un cupaje entre listán negro y cirá que es una variedad que se ha metido en Lanzarote hace unos años y se está dando dando muy buenos resultados y luego tenemos por último el Canary, el Canary que son los vinos que se elaboraban antiguamente en Canarias son esos vinos de los que hablaba Shakespeare y que eran unos enamorados pero son vinos licorosos con restos de azúcar y con bastante alcohol para poder aguantar esas travesías de Canarias hasta Inglaterra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!